Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Este sábado, el gobierno dominicano informó de una situación irregular originada en San Pedro de Macorís, justo en el momento en que se llevaba a cabo una reunión entre el presidente de la república, Luis Abinader, en conjunto con productores de arroz. El suceso ocurrió específicamente en la comunidad de Colón, donde estaba desplegado el protocolo de seguridad habitual por la presencia del primer mandatario nacional. No obstante, a pesar de este contingente, un grupo de antisociales se presentó a los alrededores, y efectuó un robo a más de 15 vehículos ubicados en la zona. Según información oficial, los desaprehensivos lograron llevarse armas de fuego, dinero en efectivo y otras pertenencias, luego de romper los cristales de los vehículos. Por su parte, Abinader repudió lo sucedido y manifestó que su gobierno implementará nuevas medidas para garantizar que este tipo de eventualidades no se vuelva a repetir bajo ningún concepto. Asimismo, se investigará este hecho delictivo. Evidentemente, la delincuencia arropa a nuestro país, y afecta cada vez más a nuestra sociedad, al punto de que grupos armados se atreven inclusive a irrumpir en eventos gubernamentales. A continuación el video con las declaraciones de algunos afectados. Por otro lado, nos llega recientemente un video, donde podemos observar un fuerte accidente automovilístico, que involucra un motor y un camión de envío de valores de la empresa Dominic Anguoyman identificado con la ficha D-401. El suceso se reportó en la carretera Ato Nuevo Caballona, Santo Domingo Oeste, lugar donde un joven a bordo de un motor impactó fuertemente contra el camión involucrado y posteriormente terminó con fuertes heridas. Se pudo determinar por medio de los documentos de identidad que la víctima responde al nombre de Dani Jesús Mejía, de 26 años de edad, quien alega que la empresa no quiere hacerse responsable por lo ocurrido. Posteriormente a lo ocurrido Jesús fue trasladado al Hospital General Dr. Vinicio Calventin, donde fue ingresado por el área de emergencia debido a que llegó muy delicado de salud. Por otra parte, los parientes de la víctima se ven sumergidos en la preocupación de los que embargan esta situación, debido a que Dani necesita transfusión de sangre entre otras cosas que requieren para mantenerlo con vida. Además, alegan que el conductor de dicho camión lo abandonó al agredido en el lugar.